Tú también, la que tanto me juraste, quererme eternamente con locura. Tú también, como todas, me engañaste, llenándome de angustias y amarguras. Yo recuerdo que llorando prometía no pagarme jamás con desengaño. Y a pesar de las promesas que me hacían, hoy me hieres el alma con tu engaño. Hoy me hieres el alma con tu engaño. Tú que tanto y tantas veces me juraste, tu cariño, tu constancia y tu ternura, lo mismo que las otras me engañaste. Igual a las demás no hiciste tercura, tú también, la que tanto habías jurado, no dejarme nunca, nunca de querer. También con tu engaño has demostrado que es ingrata y traidora la mujer. Es ingrata y traidora la mujer. No. 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 No.